hola muy buenos días buenas tardes o buenas noches sean todos bienvenidos a este programa llamado ya me choreaste los mismos de siempre tanto salvador como diego y pues bueno el día de hoy tenemos a otra invitada hemos salido ya tenemos invitados seguidamente eso es una sorpresa exactamente una hemos tenido invitados seguidos dos hemos traído casi ya en su gran mayoría a mujeres porque pues ya hemos traído también anteriormente habíamos traído a mucho hombre y también hay que ser mucha variedad, un poco de todo, escuchar ideas diferentes y pues bueno el día de hoy traemos a Liz hola Liz ¿cómo has estado? preséntate ante el público una de las preguntas de las cuales yo me venía haciendo era ¿cómo te conocí Liz? hola primeramente soy Liz Morales estudio Ciencias Políticas en la Instrucción Pública aquí en el agua nos conocimos por Johan en la parada del camión yo estaba en tercer semestre, en primer semestre que esperábamos para el camión de los ¿cuándo lleve el camión? cuando lleve el camión Diego porque ahorita ya me está diciendo que ya se va a ir de viaje en avión? todo está eso ah bueno esto es el 7 de noviembre hasta 18 pues me voy a ir de viaje no digas a dónde vas si no porque si no te traigo pero pues voy a ir a trabajar, no es como de vacaciones no voy a ir a trabajar y entonces pues el changarro va a estar al cuidado de Salvador entonces si va a ir a traer el comodín de Ricky o meramente no, Ricky ahorita no puede venir ah porque Ricky también es hombre de negocios ya cobra, ya cobra por salir uno en el Ricky es hombre de negocios y ya no lo podemos sacar tenemos que sacar una cita para que él salga Salvador, ¿cómo has estado, papá? bien, fíjate que esta semana tranqui, todo Agustín y turbide, pero... con sus contratientes con la chamba, pero aquí andamos, al pide el camión que bueno Salvador, ¿qué has tratado bien todavía? ¿tú? esta semana yo he estado bien amigos, ustedes han estado muy tranquilos estas semanas ya han estado más suaves ¿qué tal el nuevo puesto de trabajo? el nuevo puesto está muy interesante ya un poco más de trabajo, obviamente más carga de trabajo, más pesado más gritón ya hay una responsabilidad una es mucha responsabilidad por lo mismo de que pues si no entregamos algo, pues nos cierran el negocio entonces hay que mantener informados cada rato de los protocolos pero bueno, Liz un tema que teníamos era respecto a independizarse independizarse meramente ya en estos tiempos modernos de los cuales vivimos en un mundo globalizado y a partir de ese mundo globalizado pues vivimos en una burbuja de inflación y a partir de la inflación las cosas van aumentando de precio las casas ya no las puedes comprar en 5 años o en 10 años como se hacía antes entonces ahora comprarte una casa puede durar años años es más, hasta quizá hay un futuro en el cual le están mencionando de que ya no te va a costar para comprarte una casa incluso es más sencillo ahorita adquirir un coche que anda en casa o sea yo soy un coche con la gente que va a vivir en un coche exactamente como por ejemplo en Estados Unidos no sé si has estado viendo la información de hay ciudades de las cuales ya no es rentable o sea para las personas que viven ahí ya no es rentable vivir y de hecho hay una película no más nada habla de eso de una señora que tal cual vive en un en una de estas camionetas bueno o sea en un es como vamos a comer es un nómada pero ella vive así en un coche o sea en un en un tren o en un remolque sabes y así y de eso trata la película o sea te habla de esto de con la industrialización con todo lo que hay ahorita con la inflación pues es lo más rentable ¿por qué? porque incluso se topa con gente que igual que vive en sus remolques y pues está más chida y más simple crece la vida que tener una casa es que se le llama centralización también en el cual por ejemplo vamos a poner el ejemplo de Aguascalientes Aguascalientes viene la compañía Amazon y Google pues bueno se van a traer a su gente y aquí pues obviamente pues van a estar ganando demasiado dinero entonces los precios van a estar subiendo a las personas de las cuales ya viven aquí pues ya no les va a ajustar entonces es ahí donde se empieza a no salir porque las rentas obviamente van a aumentar más de lo que deberían de gozar que por ejemplo las rentas ahorita de un pinche cuartito de cuatro por cuatro y te andan apostando alrededor de tres mil pesos ¿por ahí? no hombre no pasaron si pues es igual lo que está pasando en San Miguel de Allende en la Condesa en Ciudad de México si llegan los extranjeros les traen dólares suben la renta las personas que viven ahí ya no pueden copiar ese negocio ese negocio y forma de vivir pues imaginate los Estados Unidos se salen porque no es rentable para ellos ¿a dónde se viene? a México a México por lo mismo de que es más barato y si es más barato para ellos mientras que el mexicano fregado y es otro tema del cual a mí también se me hace interesante respecto a que Liz estudió Ciencias Políticas o está estudiando todavía Ciencias Políticas nada más le falta un semestre para que se gradúe dos meses dos meses dos meses no, dos meses sí y bienvenida a mundo laboral ¿a cómo ya se fue hecho Ciencias Políticas? ¿ya? ¿ya? es que no es un semestre es que no es un semestre son tres o cuatro meses hombre sí a la madre bueno Liz está estudiando Ciencias Políticas y y Administración Pública Administración Pública y ahorita antes de estar grabando el podcast estamos hablando respecto a su investigación el por qué la gente no va a abocar o meramente ¿cómo se llama el tema? es abstencionista la pregunta absten... abstención abstención política sí abstencionismo abstencionismo político el por qué la gente no va a votar y obviamente el estudio del cual he estado hablando antes de grabar era de que la gran mayoría de los mexicanos no va a votar y entonces la minoría es el que pone primeramente pues que fijan quién quién nos va a matar exactamente nos fijan y a partir de eso van los que ellos ahí están los pinches precios donde estamos en una pinche inflación de la cual las tortillas oye hijo de su pinche madre las pinches tortillas es tan mexicanas tan... ¿cuánto costaba el kilómetros? costaba... doce diez barros diecisiete bueno dos años ¿dónde vives? el hincapé así dos años sí no, no, no vamos a quitarnos el... regresemos a 2010 regresemos a la... el sexenio de Peña ándale ¿dónde se calma? nada también vamos a quitarnos tres años cuatro años ¿cuánto está este güey? ¿quién? este... el peje yo llevo tarde te digo que... se ha sentido se ha sentido se ha sentido ¿por qué no ha hecho nada? ¿por qué no ha hecho nada? ¿por qué no ha hecho nada? no, obviamente en un sentido es... 87 güey estoy diciendo... las tortillas ¿cuándo te cuesta las tortillas? sí, sí el aceite el aceite ¿cuándo cuesta el aceite? está entre... cuarenta y algo una botella una botella una botella de aceite y... y el uno, dos, tres uno, dos, tres capullo capullo creo que 70 joder es lo básico la canasta básica de la que tú dices vean antes como dicen si hubiéramos votado por López Obrador las cosas no estarían igual pues sí las cosas no están igual las cosas no están igual el bolillo te costaba tres pesos tres pesos tres pesos ayer hablaba de eso con una compañera con diez barros te puedes hacer un boliche en la cama pinche crema güey un pinche cuerito un chile una torta del baño no, no, no exactamente pero y ahorita el pinche bolillo está ocho pesos puta coca cola güey no, pero es que también la coca cola se pasa de verdad no, yo sé que se pasa de verdad amigo, estamos no estamos estás viendo pero eso no tiene mucha inflación güey antes la coca cola no estaba así tampoco no costaba eso pero hay cosas de las cuales si debemos de ponerle un cierto IVA uy bien no, bueno impuesto para que las dejen de comprar para mí una de las cosas es el cigarro y la coca el refresco para mí sí está bien que le pongan impuesto a eso por lo mismo estábamos hablando anteriormente con el botayo a mames cuantos litros de agua se gasta la pinche coca para que haga 600 mililitros de ese pinche refresco y entonces a eso me le subes impuestos para que la dejen de comprar pero no pasa bien vivimos en México oye aquí la coca ya no puede faltar en ninguna mesa exactamente al no tenerse es igual o compren tortillas o la coca cola la gente yo me voy a preferir la coca cola que las tortillas y papá ahora ahora ya se que manda el bebé el no puede comer sin coca mi abuelo está igual en serio y así en su boquita y es algo que ya le dice ¿de que quiere el agua? no yo con mi coca de medio mi medio está bueno pero un oxido exacto no es un oxido yo deshidrato con el agua no sé no hombre entonces pues ya estamos viendo de que el mexicano el mexicano ya toma como esta parte de prioridades aunque le suban más impuestos a los refrescos ahí sigue ahí sigue no pasa nada lo siguen comprando por lo mismo también es una adicción la azúcar es una de las drogas más potentes muchas veces más adictiva que la cocaína exactamente desde morrillos hasta grandes si por eso se le quitaron los animalitos a las marcas bueno supuestamente para dejar de incitar el consumo al envenenado no te iba a decir cuáles son los los de los complex ah verdad si de las marcas o sea de chocomín y todo si para que no se guiaran por el baguio o sea que no fuera llamativo ante los niños porque supuestamente eso es lo que llamaba la atención el cliente consumir a ellos los animalitos y no los colores pero pues también nos damos cuenta que si vemos las conspiraciones detrás de los supermercados que ponen las cosas más llamativas a una altura que tú las puedas tomar las más importantes te las ponen hasta atrás que es la canasta básica y ya lo correctamente te lo ponen hasta en frente todo lo internacional la coca cola todo lo te lo ponen hasta en frente y mientras vas por lo básico pues tú ya te agarras esas cosas a las cuales quizás no hagan eso no hagan eso no compren por comprar la investigación puede eso exacto exacto la investigación puede eso hay que ser más responsables a comprar no hagamos eso no se metan a un pincho de las de verdad queriendo comprar hot cakes y salen con todo menos con los hot cakes salen hasta con una pinche al ver que inflaba y dices que venden si vienes a comprar para hot cakes pues eso se trata y por eso también están las filas o sea en las filas es para que te quedes un rato ahí y compres cosas y también está en los pasillos mientras estás ahí y es llamativo que va a comprar un sneaker va a comprar esto sí 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 pero entonces esto causa de que pues obviamente las cosas están más caras y nosotros obviamente en un punto ya no vamos a poder salir de donde estamos sube el impuesto y los sueños están más más y por eso aquí está alguien del cual nos puede hablar un poco respecto a eso puede ser bueno es que la inflación siempre ha sido es como un círculo bueno un círculo vicioso pero si llega a su máximo y después se estabiliza tiene que tiene que haber un punto donde llegue esa inflación suben los precios bajan los sueldos pero después de eso ya otra vez para estabilizarlo tienen que subir los sueldos obviamente que año con año no se ha ido proporcionando el mismo sueldo a los precios que tenemos pero eso es lo que pasa o sea es como un sub y baja pues ahorita estamos yo creo que para que se regule la economía en si hay ciclos de la economía hemos pasado por varias crisis y es lo mismo cada 100 años sube cada 100 años tiene que bajar como por ejemplo la crisis del 2008 en la crisis del 2008 obviamente hubo un chingo de cosas de las cuales despidos de las cuales los bancos están quebrando y es ahí donde tú mencionas eso como lo sube y sus barrios pero ahorita viéndolo así ahorita estamos viendo que la inflación de la cual no la podemos contener no la podemos manejar no la podemos equilibrar con los fuertes de los cuales se han estado manejando vaya meramente en México y pues yo quizás en otros países por lo mismo de que hemos estado hablando de los Estados Unidos hay una centralización en ¿cómo se llama? ah ¿cómo se llama? este lugar donde quieren invadir este ¿cómo se llama? no no si es que se supone donde estaba este ¿cómo se llama? Inglaterra pero que le perteneciaban los japoneses o a los chinos Hong Kong ajá en Hong Kong pues tú sabes que es una ciudad super grandísima igualmente hay una centralización en la cual las personas viven dentro de jaulas no sé si imagínate para que las personas vivan dentro de una pinche jaula o sea que sí somos animales pero también hay que mantener como una pequeña dignidad y ahora si nos entramos aquí en México pueden suceder cosas así por lo mismo que mencionabas te vas a la Condesa o te vas a Zulú son lugares turísticos son lugares turísticos donde los demás que tienen la oportunidad de llegar cuando ya se le quita la oportunidad a las personas que viven ahí es una prensa de 4 mil o sea 4 mil solo prensa go go es que quité una la y no hay no y están chines sí o sea por ejemplo las del encino están muy grandísimas están muy grandísimas están muy chidas pero entonces están pero si no hay no hay no hay vas a las inmobilias y te dicen nomás estamos vendiendo lo que yo pensaba de morrillo y yo voy mira en un punto voy a salir a desviar voy a poner a trabajar voy a tener mi casa voy a tener mi casa voy a tener mi casa y Tomás Moro y entonces y en un toque o sea tu de morrillo que piensas eso o sea tu de morrillo tu ves la tele tu quizás ves quizás te cuentan historias de que tienes una casa, tienes un carro, haces una familia cristiana, vas los domingos a misa blanca, católica, panista. Lo que todos los que les empiecen y se dan para eso, para eso fue todo eso. ¿Tú te creas toda esa idea? ¿Te creas lo promedio de aquí? Ajá. Y vas a las marchas y por la familia, ¿te crees esa idea? Entra y dices, no a la boda todavía. Ahí se albito, todas sus redes. Ok. No te creas, 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 no te creas. Es por un clic. Vamos a crear más pistas. Uno se piensa de morrillo, una idea, sí, igual menos, yo tenía una idea, no tan así, para ni estar clic, clic, ya no voy. Pues tenés una familia, vamos a ser una familia. Respeto, tener una casa. Respeto, tener una casa y vivierta. Además vas creciendo y te metes a la curiosidad, ¿de qué lado? Ay, espérate. Espérate. A la ciencia social. Vas creciendo y vas viendo el entorno en el cual tú vives. Y hay cosas de las cuales vas a decir, chao, pues déjate, le digo que la responsabilidad no va a ser toda tuya. En un sentido, porque va a haber personas a las cuales te van a meter y pues no te van a dejar que hacer, no van a dejar que tú vivas en eso que tú tienes pensado. ¿Por qué? Porque hay gente de la cual vota por ese caso. Como por ejemplo, tú vas creciendo, entras a la universidad, te plantean lo bonito que es la carrera, lo bonito que puedes conseguir, pero nada más lo plantean por afuera. El problema es, ¿cómo te metes? ¿Cómo estás adentro? Sí. Yo tuve mucho conflicto porque hace dos años que estuve en una campaña electoral, ya pues estuve participando con una candidata. ¿De quién? A distrito de fiesta. Ahí buscamos cuál es. No, no puedo decirlo. Pero tuve una muy buena experiencia, pero prácticamente todo lo que te enseñan en teoría, en la práctica no es lo mismo. O sea, te enseñan que hay una competencia entre partidos, tienen que cumplir con las reglas, un presupuesto, pero no. O sea, te das cuenta de que la vida es muy diferente y la universidad no te enseña eso. El presupuesto, 20 pesos. El gasto, 2 mil pesos. Y, ¿sabes con tus menos ocho mil dólares? Es que te das cuenta rocas aquí, que perda. La verdad es que ahí es monopono. Exacto. Lo ponemos. Exacto. Lo ponemos. ¿Te trabaja? Sí. ¿A poco estabas en una parte de la política? No. No era militante, pero sí estuve en una campaña. Cuéntanos, ¿cómo eres? ¿Cómo te adentraste? No se puede decir. Ojo, aparte tenemos con el tema. Estamos interesados en esto. A tener un compañero que ya tenía, pues, contactos en ese partido. Y, pues, ocupan gente para, pues, ¿cómo ve la banderita? Pues, saben, los semáforos, pero... ¿Cómo se usan los semáforos? También, a todo. ¿Cómo le tomas? A todo le dicen. Pero, pues, yo dije, es una experiencia, porque en ese tiempo tenía una materia que se llamaba comunicación política. Pues, ahí estábamos viendo todo eso y dije, ah, pues, me interesa saber cómo es una candidatura, el proceso y todo eso. Pues, yo dije, ah, se está viendo mejor. Dijeron que me iban a pagar. O sea, que no me pagaron. Ah. Sí. Me cabra de ver dos mil pesos. Contar. Y, ya, pues, o sea, la experiencia, sí, fue interesante, porque aprendes cómo se mueve una campaña. Te vamos a pagar con la experiencia. Sí. Así fue. Si no te pagan, ahorita ya no te van a pagar. Y, ya, pues, llegó ese día y no me pagaron. ¿Qué te dijeron? Sí. ¿Qué te dijeron? Que no, que no había presupuesto. Sí, se vea como... ¡Clásico, clásico! Sí. Una cosa que les puedo platicar es que para mover gente se ocupan muchas personas. Tenemos a las jefas de Manzana. ¡Chis, doña! ¡No sean chinosas, doña! Sí, es como una pirámide. Pues, es la candidata, nosotros los coordinadores. Luego siguen las jefas. Y así, o sea, va así una pirámide. Y toda esa gente va llenando. Pues, vas teniendo como una lista de todos los cinco. Ah, papás, papás, papás. Sí. Y ya, pues, el día que es la elección, pues, acuérdense que tiene que votar por nosotros. ¡Qué lindo de gente! O sea, sí, llamando como unas... Teníamos como unos dos mil números de teléfono. ¿Y a cuánta gente? Desde tu teléfono y desde tu sala. Ah, no, eran teléfonos vos, que... Deluxo. No, Deluxo. Sí, te los dan así. Te los fichas. Te hablas y ya les, pues, a la basura. Sí, o sea, está muy... O sea, a mí me gustó, me gustó en ese aspecto de que aprendí que, pues, todo lo que tienes que hacer para una campaña... Detrás de esa, de ese momento. Detrás. Rombo verde, amarillo, naranja. Ah, no. Guido, era guido. ¿Traguido? Sí. Ah, la mano. No, no, déjenme platicarles que el día de la elección se pone fea la cosa, o sea, es un ambiente muy feo. Tenía unos compañeros que ellos, pues, estaban dando vueltas ahí por la colonia porque, pues, como sabes, la venta de votos, que la despensa. Y a mis amigos ya los tenían como localizados. ¿Venta de votos? Sí. No, mis amigos no estaban haciendo eso. Ellos estaban buscando a quien lo estaba haciendo para reportar. Ah. Ay, pues, a los desajos. No, sí. Ah. Sí, bien, bien, bien. Y nos estaba siguiendo una camioneta. Era una lobo. Salió las noticias. Y luego ya hablaron mis compañeros, pues, una lobo hace cinco veces. Y lo pararon y se dio la historia. Y, o sea, y luego, no ves ni a... Bueno, es muy feo la nieta. Se pone muy bien. También andan disparándolas. Están siguiendo. Y luego, a las que tenemos de líderes, o sea, bueno, se tienen líderes. Es como por secciones. Ah, la sección de tanto es la líder. Ella tiene a sus jefas de manzana. Secuestran a las líderes para que no lo utilice la gente. La secuestran ese día. Se la llevan. ¿Sí? A la vez. O las amenazas. Si salen este día y ganan los campos, no viento, las amenazas. ¿Qué piensas? O sea, yo no me has escuchado que queman bonitos. No, no, no. Y luego, como ya hay casillas en donde ya saben que van a perder, hacen distracciones. Avientan que bombas. O avientan costales con perros muertos. O gatos. Y cierran la casilla. Y en ese momento, pues ya no puede entrar gente a votar. Y pues se pierden mil votos. Pero hay muchas tácticas muy feas. Es lo que te iba a mencionar ahorita y te lo hice en la pregunta, creo. ¿En serio? Sí, yo también me sorprendí con dijeron, pues vamos a aventar un perro, una cabeza de puerco o algo, ya la conseguimos. Y yo, ¿es de verdad? Él es bien, así, bien tranquila. ¿Sí? ¿Mora? Sin corromperse. No, sí. No, pues tienes que, o sea, yo como que... ¿Te corrompiste? No. No, o sea, cabeza fría. Ah, sí, o sea, uno darle por su lado. O sea, más que nada. Dígues que, oye, ¿no? Pero si no, pues te va a pasar. Y luego de que ya no tenemos recursos, pero ¿qué hacemos? Habla de México. Baja el recurso de México. También. No hay mucho dinero de mucha gente, pues, el presidente. No sé. Recurso de allá tiene que bajar. Porque de aquí no les van a dar. Esa es una. Ahí le doy. Les estaba mencionando a Liz, de... Cómo tenía que ser esta, ¿cómo se llama? Competencia entre los partidos políticos. Nosotros, los de afuera, pues, vemos los votantes. Los votantes, porque les vamos a hablar también sobre eso. Nosotros vemos de que... Es una mierda. Saca todo lo que tienes. Aquí tenemos los debates. Son los debates así. Me damos la madre. Va a hablar en la cadena. Tienen las manias. Aquí está mi cadena. Aquí gana dinero. Aquí gana dinero. Exactamente. No habla de su hijo. Y todo eso. Y todo eso. De que... Así debe de ser. O no debe de ser. Tiene que ver parámetros. De los cuales decir... Oye, ¿sabes qué? A mí muestra mi argumento. La gente es muy chismosa. La verdad. La gente es... No es chismosa. Es morbosa. Es morbosa. Eso es lo que me dio. Es morbo. A la gente le interesa el morbo. Entonces, a partir de eso... Vamos a ver qué dice... El pinche... El viejito de ese güey. Al pinche pelón tuyo. Ajá. A ver cómo dice así. A ver qué se dice. A ver si una cosa es verdad. O si otra es mentira. Ahí sí existe un morbo. Lo que te voy a preguntar. ¿Es permitido eso? Ya viéndolo... En el deber de ser. Pues... Creo que en el deber de ser... No debería de ser. Porque son figuras públicas. Que están lanzándose para un puesto importante para el país. Que deben demostrar la formalidad. Y competencia que tienen. De conocimientos. Y al hacer eso. Pues si dejan dudas. Sus capacidades. Para gobernar. Es que imagínate güey. Imagínate esto. Digo ya pasó. Pero imagínate que el güey que nos vamos a formar. Diga. Vamos a mocharle la mano a la gente. Güey. Güey. No güey. O sea. O sea. O sea. O sea. No más. Sí que es sumado. Sí. Pero por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Que salgan con esas mamás. O sea. O sea. Mándame argumentos. O sea. Que en vez de que. Digas un argumento de que. Pues tus proyectos están así y así. Digas. Manos te van a faltar. O sea. Imagínate que recurras a ese tipo de discurso. ¿Sabes? Elabora libre el argumento. Para que no digas. Te van a mocharle los manos. Dilo de otra manera. Y es que. Bueno. Detrás de todo. Una figura pública. Bueno. En general. Pues políticos. Hay gente detrás de ellos. Tienen asesores. Que les dicen. Cómo hablar. Cómo vestirse. O sea. Es una vez. Es una vez. Cómo hablar. Cómo vestirse. Vestirse. Cheque. Sí. Sí. Qué imaginar. Qué imaginar. Y. Yo siento que lo que Bronco quería dar. Es. Soy de rancho. Soy de rancho. Lenguaje. Más pueblico. Colonial. Y es su forma. De llegar a la gente. A mí me llegó. Sí. O sea. Hay gente. Ya me estás viendo. Hay gente que le llamó. La atención. O sea. Y este. El turismo. ¿El turismo? ¿Cómo? Luis. Anaya. Anaya. Ricardo Anaya. Pues quien presenta. Pues. A Ricardo Anaya. Más formal. De traje. No. 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 La persona. Debe ser. Estragueado. El bien hablado. El que. Andara respetando. Todo público. El pan de Dios. Etcétera. Pero pues no. No. Si tenemos que no, ¿qué pasa con el PRI? Es lo que te iba a decir Hay un chico de gente que les dice cómo hablar El peña Pues imagina No estaba bien asesorado El amplo Es como de... Fíjate, aunque no la creamos Si hay gente detrás de ellos No, y si te lo compro Pero... Es que al final es ese morro Porque es de que Digo, o sea, todos los debates fueron eso Fueron de estarse tirando cajeta entre todos Y eso, ¿no? Pero, güey, yo no sé ¿Por qué la gente Es tan pendeja Que la anda creyendo esas malas, güey? Porque a mí me dicen Que... Por ejemplo, vamos a ponerle que Tú, güey, están compitiendo por un político Y se están a pensar, güey, a mí ¿Qué beneficios tengo yo? De una pinche novela ¿Qué beneficios saco? Tú como ciudadano ¿Qué sacas? Porque adentro vas a conocer cosas Tú adentro Los cuatro peñeros que estaban ahí O sea, el hecho de que Anaya y AMLO se tiraran entre sí Era... Como para estarse sacando los trapitos Y decir, pues... Tú eres caca Yo no soy caca Y el otro... No, sí eres caca Y se empezaban a entrar así ¿Por qué? Porque aquí La política no es de quién es el mejor Sino quién es el menos peor Ante la gente Eso es lo que dicen Ah, pues... A lo mejor el señor sí tiene razón Porque... Si le está dando sí O sea, como que piensas a hacerte la idea de Tienes... ¿Quién es el más idóneo? Por ser el menos cacho O el cacho O el cacho Menos mamados Dentro de... De su... De su función política ¿Sabes? Por ejemplo El que se veía bueno Era el PRI Ojo ahí Esperen Entonces que me digan Que soy un pendejo Se veía bueno Por la educación que ha tenido La única que lo cagó Este... Era... Era nada más eso Y además Y además Todo bien Ajá El... Acá Tu abuelito Ajá Los hijos de su hija La verdad Nada más que Entra el populismo El populismo Es... No, yo dije que Ya no tienen Ya no tienen El mismo pinche partido O sea, van a la madre Votando por otro partido Que en este caso Era el que Estaba ganando su madre Yo creo que mi amor votó por la madre ¿Sí? Sí Pues es que ahí hay lugares Que se crean La antigua escuela Sí, claro O sea, por ejemplo Aquí ganó el PAN Y es el tema del cual quiero tomar Y quiero preguntarte ¿Por qué la gente No va a votar? Hay muchas cuestiones Hay gente que lo va a votar Porque simplemente No quiere ¿Pero por qué crees que no quiere? Por qué Porque... Están desencantados De la sinófica O sea, ya no creen En la política En el rostro Pero sí creen En los votos a los ojos Y la religión Sí Ya Hay gente que está enfermo Y no puede vivir Por eso es un porcentaje Por eso hay que hacer 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 un cambio no voy a votar sí, el cambio está bien ese finche discurso está desde hace mucho tiempo está pura desconfianza porque ya no cree ya no cree porque están enfermos no pueden ir a votar no pueden trasladarse porque no quieren porque no tienen el conocimiento de quienes son los candidatos pues son sus propuestas pero es que ese es el pedo los pinches políticos y hasta tú me vas a decir algo los pinches políticos se crean un lenguaje en el cual dices bueno, si no eres una persona en la cual no tiene una escolaridad de licenciatura o de prepa ¿quién está diciendo? no, más de lo que está diciendo cosas bonitas y no iré mal va a ayudar a la meta no, es ahí donde pinches el guardo que utilizan por eso porque se abarcaban a un guardo que la gente decía ah, sí, el tiempo rojo esa palabra la he escuchado más que demagosio curto o sea, curto o sea, curto o sea, curto o sea, todo eso y dices es por eso también que incluso a veces gana esto de por ejemplo el bronco de que hablo con este del populismo de que gente del pueblo cual el pueblo te voy a te voy a hablar en un técnico que entiendas que sea más comprensible que digas ah, si no entiende o si entiende las prioridades que tenga entonces la gran mayoría de los mexicanos le llegó a pero porque a mí bajó bajó y el problema que fue es que las votaciones ¿cuánto fue el porcentaje que tiene vos creemos? ¿de quién? de los votos ah, en general ¿la gran mayoría no votó? no, aquí no votó pero el vecino es que no había hecho votar eso es lo que pasa es lo que pasa en Brasil en Brasil si la gran mayoría no votó se vuelven a hacer elecciones hasta que la gran mayoría se acabó por eso otra vez Bolsonaro y el otro pendejo nos ponen un pendejo y se va a ver los cuales sí fue de su puta madre pero no importa pero cuando viaje a Brasil si quiere no 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 ahora si no Bolsonaro y el otro pendejo que no sé cómo se llama pero ya había estado antes o sea no tuvieron bien las elecciones por lo mismo pero sí se me parece con la idea de que no se llegaron a los votos gracias la elección es segunda verdad es una segunda es que primero son con con todos creo estoy segura primero son con todos los que van a competir y luego después son con los dos o tres dos que obtuvieron mayor participación mayor participación de votos y que vayan a hacerse con ellos pero no es que obtuvieron ni participación de votos también ellos y entonces que digo porque aquí en México realmente en esa valla de que la minoría pues hace un 40% 30% de la población que luego salga haya votado haya votado y por ese 30% pasó algo en aguascalientes ¿qué es lo que pasó? un puto camión se atravesó un puto tren señoras y señores que nos están viendo cuando dice el sonar de un tren es que ya se acerca y que se acerca es de que ya está aquí es como la llorona exacto o sea entre más lejos más cerca pero oye ese pinche tren y en algunos lugares porque yo también se digo que ahí no había pluma en algunos lugares la pluma se baja para decir hey aquí te vas a parar aquí te quedas cuando traes un coche y probablemente vayas tú solo vayas con una persona pues es probable que si le ganes la pinche cuenta al tren que ya viene pero cuando traes un puto camión que es una pipa o sea en qué putas cabezas cabe que la vas a ganar y traes combustible que posiblemente si chocan te puedes matar traes una puta bomba móvil ahí ¿sabes? ayer pasó un accidente aquí en Aguascalientes para todos los que nos ven desde Europa lo que sucedió pues que nos ven desde desde Baja California lo que pasa es que lo que pasa es que una pipa le intentó ganar el paso al tren cosa estúpida y no se murió nadie hubo personas intoxicadas así creo que el maquinista se estrenó creo que sí había visto una noticia que es que bueno al momento en que no había no había no había ningún se llama pero es de de el agua de ahí de ahí la agua de ahí de de así pasa el accidente la México sí la México yo sabía de trabajar y le doy vuelta para caminar para estar para la avenida y resulta que por eso hay chistecito más 1500 gente por ahí cuando lo que leí en ese momento 1500 gente fueron evacuadas de sus casas y para juntos acabarlas de chingar había una central digas o hay una central digas por ahí entonces es como serranón todo eso la gente fue evacuada no sé dónde eso si no lo y cuando el puente güey el puente no jala no sirve está desbarraza sí y leía posiblemente con ese pinche ciento a lo mejor se derrumbe ese puente atrás y lo vuelvan a hacer y ese es el punto donde yo te iba a mencionar hubieras escuchado la el 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 comunicado que dijo la materia el otro es cabrón hijo de su puta madre una no se comunica cómo somos o estamos y se comunica los aguas a la empresa cabrón él es el representante del pinche estado hablando como el pinche representante nosotros debemos y es que los aguasucandenses como si ella fuera de él unetilla 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 y dice eh güey estás escuchando esa pinche morra de tanta pendejada otra vez otra vez esa pinche hija otros 26 años y ahora va a tomar más sesiones cuando estaba en el anterior puesto yo no quiero mami vas a tener nada porque el 30% unetilla del 30% o sea yo aburro y de ¿cuáles son? familias cristianas fanistas blandas utópicas ok hijos de su puta madre sigan votando por esas chinaderas ¿por qué? porque ese pinche puente tiene meses así que lo neta es una de las cosas que yo digo aquí va la pregunta también debería de seguir el proceso si la gran medida de la gente no fue a voto sí ¿por qué? porque no hay reglas o sea tu voto es obligatorio más no funcionado o sea y las elecciones se van a hacer con la gente que vaya aunque no se represente a la mayoría incluso a minoría es la que van entonces es la que lo tocan no hay otra cosa ¿qué hacer? ahora vamos a otra pregunta ¿toda la gente debería de un estado? sí ¿por qué? imagínate las personas de las cuales no quieren ningún punto conocimiento no por culpa de ellos viven muy lejos no les llegan información o si les llega la información les llega mal o les llegan de otras personas que no importa por ejemplo o dices oye ¿sabes qué? te voy a dar una despensa y te subes del camión y no todas las personas deberían enfocar oye esa es una respeta muy controversial pues creo que sí porque todos somos ciudadanos sepamos o no sepamos qué qué es la política quiénes son nuestros políticos los programas planes de desarrollo o sea tienes que votar porque pues vienes aquí pero pero me estaba acordando de los griegos en la antigua Grecia solamente votaban aquellos que tenían la edad el conocimiento que no eran esclavos que no eran mujeres mujeres sí a veces ya sí yo sí sí ya pero antes se le daba la oportunidad solo a las personas que tenían ese conocimiento y está bien pero pues ya no vivimos en la antigua Grecia pero todos lo tenemos de ahí sí sí pero no sé no no sé creo que no o sea todos tenemos que votar porque es nuestro derecho es nuestro derecho como ciudadanos es nuestro derecho eso lo tengo hay veces que dices ah los que votaron sí son los que saben Nel son los que son los que así esas familias de que vota por el padre más vale mal por conocido que bueno por conocer es un puto bicho bien pendejo o sea eso y porque tal cual llega esta información llegan estas ayudas o sea todo eso incluye para que el partido como tal gane porque por ejemplo si un viejito una viejita dice yo ya no que me hace pues también tanto en su derecho decir yo no quiero votar pero dice de bien porque en todo caso entre más pues a lo mejor tal vez haya un poquito más de más bien de esta visión de democracia decir pues todos votamos ahora sí no que un pinche 30% decida lo mismo por eso pues así en las elecciones que va a votar un 30% de la población dicen no 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 hay que esperarlo hasta que vaya otros 20% si no hay otro 30% y tiene una sumada en todo caso que bueno yo a mí se me hace bien el sancionar el no voy a votar creo que la gente votaría más si lo nacionara el voto pero ahí ya hay un voto privado es como ya no viviríamos en una democracia bueno es que si es una democracia creo que Chile hace eso es una democracia central hay un voto chile ¿verdad? no pero imagínate te voy a desmolinar si no está es que es un problema sí entonces me estás obligando ya no me da ya no pero si tu derecho se ejerce que no así lo va a estar todo este pedo de va a votar el 30% y es una familia cristiana y católica cristiana y parista de ese 30% dices perras ¿apoco yo también voy a estar viviendo donde vivir esos periódicos oye no tenemos los mismos no 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 hicieron los mismos sociales hicieron no pero no las condiciones sociales no es igual el pobre no es pobre porque no porque quiere en verdad si es pobre si es pobre sería el otro no más pero sería rico pero sería rico y de verdad es como decir no más por eso mejor hay que pararla y jagamos de nuevo a otra vez a toda la gente o si ya gastaron tantos pinches millones de pesos en pelas putas pangadas cuando los demás no 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 eso a eso por la experiencia fue la experiencia a mí me dieron una mochila del ¿cómo se llama? del tuca no sé cómo se llama las que hacen ver de qué larga de cuarentena las que hacen ver en el que hacen ver qué sistema qué bueno está de culero va a irse a la verdad que se vende la venta pues están gastando tantos millones de pesos en poner pancartas árboles volantes porque no gastan otros miles en esperar para que la demás gente pueda votar puede decir vaya a votar o qué o sea no o sea si no sé ve a votar y obviamente ve a votar plantearle bien los candidatos candidato tú me vas para allá nosotros que es un un sistema separado les vamos a plantear la información no se la vamos a plantear así como que muy metodico vamos a plantear lo que la gente quiere es una solución de pop y listo entonces me van a asignar de manera de todos hasta que voten el 60% o arriba del 60% ahora sí nos vamos bien porque todo es en casa para acá todos como lo hemos dicho como lo mencionamos buscan sus propios intereses buscan sus propios intereses todos buscan sus propios intereses que es lo que pasó hace poco el pinche pere me andan hackeando el sistema todo por tener Windows XP ganar es una de la más que le regalaron y se andan justificando de todo se andan justificando de todo ¿por qué? porque no quiere ser responsable de todo el cargadero que tiene por eso yo digo hay veces en las cuales yo considero que no todos lo deberían de votar no todos no todos deberían de votar porque no todos tienen la facultad para votar estoy diciendo algo muy pesado con controversia exactamente pero no todos pero porque hay detrás de los principios de lo democrático es que todos somos iguales pero es que no todos somos iguales no sí o sea eso es una idea ese ese documento todos somos iguales yo no ando en un Tesla ando en un Mercedes pero público y no ando en un Tesla o sea todos somos iguales ¿en qué sentido? en los derechos hay cabrón hay unos güeyes que ganan tantos miles y ellos ganan menos de hecho es iguales pues no es verdad al menos para mí si es de no por eso me cuesta más independizarnos porque no todos somos iguales nosotros ganan igual que yo yo no tengo la misma no tuve las mismas oportunidades que una persona de un barrio más alineado sí de que puede decidir dónde vivir o sea yo no puedo decidir dónde yo qué estudiar o sea hay gente que ni siquiera puede obtener esa esa oportunidad porque los mismos factores sociales te van diciendo lo que puedes y no puedes exactamente en todo el pinche ámbito social repercute en que hay cosas de las cuales no se puede obtener al menos no pinche poco sino que al menos lo básico por lo mismo hay un cierto porcentaje del cual no van a ejercer sus votos y al ver de los votos las que van pues lo ejercen de tal forma de la que tú dices sí pues eso no nada voy a votar porque a mí me dé más interés cuáles veces que más me dé interés yo sé que Juanito con Elsa Pedrita Pedrita con Elsa Pedrita y es amigo del presidente de la empresa también me va a dar por eso doy pero si la gente pregunta por quien más le conviene sino que más beneficios le va a dar o sea ese es el racional no racionalizar el otro es eso o sea quien te va a dar más beneficios es una democracia que se supone que es todos buscan algo diferente no a todos se les va a dar la probación va a decir ah pues este sí este no por eso al menos para mí hay cosas de las cuales tú dices no sabes qué compadre hijo de su madre no te veo muy apto al menos es más hasta el yo no llegué a votar si si tomaran esa decisión debe decir no todos van a tener derecho a adoptar no y que no lo tomen la verdad y no estoy facultado pero que lo hagan las personas de las cuales sí están que tomen buenas de hecho cuando están preparatorios iba a ser lo de las elecciones cuando estaban estos devastos caluros el propio nos puso así por aquí a estudiar como la campaña de cada uno de los electos de la presidencia y ahí me tocó el PEG te puede estudiar al PEG en sus campañas y pues un morrillo de prepa pues igual va a tener metidos en esta idea de que es más o menos la vida pero sí veía incluso que entre mis compañeras había como este ¿cómo se dice? esta conveniencia porque por ejemplo los que les tocó a Naya si están bueno también es algo chistoso de pura gente blanca Ricardo Mayer y todos dependían que a Naya como el más chido de todas las exposiciones de AES y yo me acuerdo que cuando salimos algunos sí se quedaron pensando de que quizás él que nos había tocado cada quien como que nos pusimos a cuestionar por qué eran el más electo el que sí debería tener la presidencia y algunos decían decían nada más que por el debate y había otros que decían escuché una morra que dijo no no te quedes con eso no te quedes con el debate dijo el debate solamente es una propaganda dice quédate con lo que ellos con lo que están vendiendo con las cosas que te van a prometer dice cómo te va a funcionar eso y ahí es donde te das cuenta que hay ese tipo de gente que es la que sí se necesita que se esté cuestionando que esté diciendo que pues quizás la mamá la está cagando en esto y que se vendan como se vendan pues lo que los va a respaldar es lo que vayan a cumplir ya estando en el cargo por ejemplo ahorita lo que les ha tocado quiere renovar el PCN y ya están empezando vamos a ver cómo es esto es la clara así es la política así está la política que no sabemos quién nos gobierna y quizás no sabemos no sabemos quién nos gobierna entonces es como todo un pinche misticismo ahí detrás de eso ella nos dio un panorama bastante crudo bastante turbio detrás de la poliberia a mí no me tocó lo feo hay cosas todavía está más fe el ambiente adentro bueno yo me acuerdo que había una chica también que estaba como tú así como ayudando y ella cuenta dice lo único bueno que yo saco de esa experiencia es que cuando acabamos digo no ganó su representante pero cuando acabó una pedota que nos pusimos dice una pedota macropeda y se ve esa que dura tres días no hay presupuestos pagamos por pagar la pedo conmigo fueron a buscarme los del hijo ok para la gente de selección va a ser los del casino me dijeron vamos a dar 250 pesos por 12 horas nada pendejos o sea desde las 8 de la mañana sí y probablemente arriesgando la vida porque si pasa eso de que pasa lo de que estaba que quemaran las boletas que quemaban las boletas también cuando se quitaban al presiento no este hubo mucha quema de boletas me dijeron 250 y yo mamame es una torta 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 porque yo también iba a participar pero tenía un compromiso muy importante sí sí todo ese fin mi semana salí de viaje y yo es que no puedo tener un compromiso ya sé que es mi obligación como ciudadano pero yo también es mi obligación pero no es que nada nada no es 12 horas estar ahí no güey ni que fuera que aparte que hay que ellos también también pues no van algo que te iba a mencionar y creo que va a ser la última pregunta ¿qué se puede hacer para que la gente empiece de nuevo a votar? o sea ok la gente no va a votar porque le da hueva porque no creen porque no pueden porque están postrados porque se les olvidó desconocimiento desconocimiento ok ahora ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos hacer? ok mi idea de que no todos tienen derecho a votar o no todos deberían de votar votar medio descabellado ahora yo creo que aquí es también perdón estamos como dos cifras a tres cifras a tres cifras te voy a ser y eso ahora andas aquí empánenlo 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 a la verde empánenle fuego no ok ok no esta gente está muy loca ok ¿cómo hacemos que la gente vuelva a querer? ¿o cómo hacemos que la gente vuelva a votar? pues la carrera siempre está esto como de atender las necesidades de las personas o sea lo que ocupa bueno yo lo que creo es que los políticos tienen que guiarse más por lo que necesita su gente como aquí en Aguascalientes que es lo que la gente siempre pide no puede ser no lo del agua o sea esa es una necesidad es una y que la están pidiendo y no se la dan y no se la dan no se la dan ¿cuántos años tenemos con eso? o sea 10 años o sea es atender a todas las demandas a las demandas de la ciudadanía y así se vuelve ganando a su gente o una por una o sea por ejemplo si es el agua que es un mucho problema que yo creo que acá es el todo y uno también que ya no estamos acabando el agua ya arriesgaron en la calle ya cerraron ahí estaban escarbar y así se te dan un putero pero no pero lo que quería decir era uno por uno o sea tiene una necesidad o sea por ejemplo no hay agua a ver por qué no hay agua y así y vete incluso si dices toda la pinche campaña o sea toda mi presidencia o todo lo que la obra natural pero me encargué en un problema de resolver un problema porque eso también yo creo que es un problema de el político quiere acaparar todo y dice bueno sobra la luz bueno sobra el agua voy a que el precio y que no sé que ya no cueste tanto la canasta así que como lo que no me dijo Peña Nieto no soy la señora de la casa yo no puedo saber cuándo se va a estar entonces creo que si también podría irse por ahí pero creo que ser más listas en atender una por una las necesidades o más bien las necesidades que sean más fundamentales ahorita bueno es que es bien complicado todo esto porque o sea tienes que ver no tienes que ver por el bien de la minoría sino por el bien de todos es el bien común el bien común es lo que abarca a la mayoría o sea no a todos pero tiene que ser mayoría entonces las demandas que tú tienen una agenda pública se llama agenda pública en esa agenda empiezan a entrar a los problemas pero pues también hay que saberlo y darle solución y es lo que los políticos muchas veces no saben cómo darle solución a cada uno de los problemas ¿cuándo me estudiaron? bueno o a lo mejor se estudiaron pero pues me les dijeron cuando fueron a la nocturna pero o igual nomás me los prepararon teóricamente y no en la práctica y volvemos a otro cuidado con eso con nada más en su lectura teoría porque bien me lo puedes o sea si tú puedes hacer un maronico y lo que hacían los sofistas en su momento de darte discursos bien vergas y eh chido pero ya en la práctica ¿qué estás haciendo? ¿qué te vas a hacer? entonces sí también o sea creo que como dice Liz se tienen demasiadas problemáticas demasiadas cosas hay mucho que resolver pero deben existir a las básicas sí ok hay mucho sí las básicas primero el reino de las básicas volvemos a la pinche piramide la piramide la de mazo lo básico cabrón pónme pinche aca güey es lo principal mi hermano necesita algo después te vas a la boca y así te vas pinche piramide de mazo no te refieres a baño ¿cuáles son? ¿las necesidades? el 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 esa es la pregunta si voy a hacer otra para el segundo mi hijo bueno déjenme comentar tengo una clase que se llama la policía legislativa y estábamos hablando del proceso del parlamento y en la edad media el parlamento pues en Chicaera la soberanía del Estado ¿se acuerdan? el rey el rey el que tenía poder ¿se acuerdan? sí o sea él era el que decía pues lo va a hacer esto y el parlamento tenía que decir sí o sí pues ya después se fue dando otros procesos y ya pues el parlamento junto con la iglesia pues ya eran los que decidían o sea las clases opcionales altas y ya eran ellos quien decidía y ya pues pasamos a ¿cómo se llama? la revolución francesa la revolución francesa y empezamos a ver una apertura de más clases sociales que estaban ya en el parlamento pues ya donde caía la soberanía ya caía en todos y ya pues así va pasando el tiempo y ahorita pues en qué cae la soberanía y el pueblo la soberanía pues cae en el pueblo pero lo que está pasando ahorita con los partidos es lo que está pasando antes de la pandemia está cayendo la soberanía en los partidos porque los partidos son los que están haciendo su voluntad esperan que estén su voluntad estamos dejando que ellos tengan el poder y nosotros como ya no estamos intereses mierda y o sea si hay personas representantes todos no es por tus intereses o sea tus demandas o sea lo que llevo o sea si las quieran poner en los intereses o sea sería optimista en sí México y esto va a sonar en un cote otra cosa otra o sea México necesita aquí y aquí tiene una esfumada todos vamos a cambiar todo este pero ahora según eso iba a ser AMLO nada más AMLO viene del PRI obviamente estaba en el PRI y del PRI creo que estaba en el congurismo o algo así no 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 una de las cosas que también estoy dando que haces de política un ratito para adultos y les di un ¿cómo se llama? un video un documental que se llama política para tontos este político para tontos nos dice aquí está el PRI está el robo está el azul está el verde ah pues todos son el mismo porque todos salen de ahí o sea se sigue votando sigue ganando una de las cosas que le voy a hacer a alguien es quitarme toda esta pincha tazca de lo que haya para empezar y empezar las cosas de nuevo pero para empezar las cosas de nuevo necesitamos lo único que tiene ¿no? claro pero no como las de andas sino que la gente se junte la gente y la gente tome el poder si que no le tengan miedo al morir y haga reflexionar las personas que deben tener el miedo lo que hacía Martin Luther King lo que hizo lo que hizo en su momento o sea que al final se han morido igual pero pues dependiendo la idea de que la gente tenía que ser la gente pero toda la diversidad queda por debajo ¿por qué? porque sigue habiendo la misma gente sigue habiendo la misma política la misma forma de hacer política la misma gente que te dicen las mismas ideas pero con otro con otro lenguaje con otras palabras ordenar las palabras diferentes y sigue habiendo lo mismo el punto es quitar todo este pinche tiradero arrancarlo desde las raíces y empezar de nuevo bueno va a ser alguien si llega alguien que ojalá no sean una persona si no sean muchos un bocacán no si 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 pero hablo de que alguien que diga yo me voy a poner ante todo pero para defender esta idea democracia que es lo que algunas personas en la historia han hecho en México Colosio yo supongo que lo hubiera hecho no sabemos me lo suicidaron antes de que pudiera hacer algo si pero o sea toda esa gente que creo que estaría dispuesta no morir por México por decir ah porque eso es patriotismo nacionalismo no cae en eso no o sea más bien defender el ideal de la democracia de que toda la gente puede tener voz la facultad de decir que hay que enseñar más sobre temas que tienen que ver con con México con la política con cómo votar con la cultura todo eso está todo eso por ahí no se puede llegar también la educación tristemente pues también te alegra que tienes que seguir como cierto raro y nada más te cuenta en un lado de la historia y ya cuando te enteras que los niños no existían dices que pero mi Dios no existe sí sí bueno saludos a todas las familias católicas pero ellas se ha cambiado una noticia pero no todo eso de tratar de cambiar su vida de defender ojalá sean más personas que se sumen ahí está y al final que digas pues si van a morir murieron haciendo algo por su madre como dice Zapata o si dice Zapata no muere la revolución muere el revolucionario algo así dice vamos a reparte pero bueno ya estamos sumando bien los juegos antes antes ya nos choneamos ya nos choneamos ya nos choneamos ya nos choneamos muchas cosas antes de finalizar el podcast quieres recomendar un libro una película una música una música una canción un tiktok un tiktok un youtuber un consejo 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 y bueno yo siempre les digo a mis familiares yo los bendigo yo siempre les he dicho que se interesen por los temas políticos yo cuando entré la carrera se los juro que no sabía no sabía quién gobernaba qué distrito era o sea no me interesaba eso pero porque nunca me lo inculcaron ni en la educación ni en mi casa y o sea lo que yo les recomiendo es que se interesen por los temas políticos sepan quiénes son sus sus autoridades sus derechos y más que nada también interesarse en todo lo que tenga que ver con la política participar activamente porque también tiene mucho que ver en el que nosotros como ciudadanos no nos involucremos en todos esos asuntos o sea dejamos de lado todo lo que tiene que ver con la política y dejamos unas personas quedando con nosotros pero también eso tiene que ver mucho así bueno la verdad es chévere la verdad nunca he escuchado de que alguien me dijera de que acerca de la política no no en los familiares no en un partido a la política a la política ¿cómo funciona el país? sí ¿cómo funcionan las personas de las cuales se están gobernando? ¿qué dicen? ¿qué hacen? ¿por qué hacen eso? ¿por qué están tomando decisiones así? como por ejemplo ¿por qué tienen lo que está bien penegrado? interésense en eso pregúntense el por qué y el para qué ¿cuestiones? no si alguien te quiere meter a un partido político entonces ahora sí es válido ahora sí es algo que les iba a comentar para mí también no es necesario tener tantos pinches en un partido político con dos cabrones es oficial blanco y migratoria no se toca pilas no sé Jorge hay diferentes sistemas de partidos sí sí y cuando hay nada más dos partidos pues no hay ningún objetivo la que pueden votar fijate del lado de la minoría y esos partidos representan a la minoría pero el problema es que con lo que les dan no o sea sí chequean el minoría y están ahí donde se dice ¿a qué tanto tiene el partido? o no 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 o por ejemplo el del el cuadre mis hijos de puta madre ni juntos ni los juntos necesarios yo me acuerdo que el cuadre iba a ir a mi primario en mi graduación no fue pinche cuadre me rompiste el corazón me mataron a los modelos a los tiros de los partidos para ponerse fotos a la madre pero bueno la verdad estuvo muy chido ese concepto la verdad yo les menciono lo mismo de que sin interés y pregunten ¿para qué? y les tienen por ustedes que no se queden con lo que el pinche youtube lo que las noticias les dicen lo cual es lo que el tiktok lo que el tiktok hay un vato hay muchos vatos que hablan de eso te lo tratan de decir como muy muy objetivamente o sea que te dicen vamos a armar el panorama y no creen que estoy a favor de un partido o sea yo hablo de la noticia que se da en un punto cada mañanera puedes salir a alguien pero si hay mucha gente así de que se queda nada más con lo que le dan y si no sigue 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 dando investiga porque sigue habiendo las mismas políticas porque sigue habiendo las mismas como se dice porque se sigue cometiendo lo mismo porque no se cumple o que es lo que es cual un saludo hablando de revolucionarios traigo una pata de unos guajos que en su momento lo arrepieron demasiado creo que fueron los noventas en los noventas si los chicos noventas si en los noventas cae el el hip hop el rap el gangsta rap que habla de toda esta malandería y todo eso pero estos vatos estos vatos como los NW hicieron algo interesante que fue de polis pero ahorita hablamos de que ellos defendían demasiado pues el derecho a la libertad y todo esto y la libertad de expresión siempre que se les entrevistaba y de que hablaban de esto de que por ejemplo estoy tirando en la policía de hablar de alcohol sexo drogas todo eso como es posible que eso sea lo que se aliente en esta cultura actualmente y sigue habiendo todavía eso pero en ese momento como que era más cerrada la sociedad a decir ¿por qué hablan de estos temas? porque estos vatos hicieron algo interesante y fue que dijeron somos el pueblo y yo creo que la constitución dice que tenemos el derecho a hablar todos son de Compton un barrio peligroso allá en Estados Unidos que es conocido como un barrio más peligroso de allá pero hablan también de que pues estos vatos tenían un talento y era pues hablar de lo que vivían y ya pues todo lo que les sucedió después de eso igual cuenta como su historia de todos los raperos que les sintieron y que hasta la fecha que dicen estos vatos yo los tomo con inspiración bueno estos vatos fueron los que a mí me enseñaron como hablar como rapear como escribir pero les recomiendo que escuchen las canciones de este grupo y si tienen chance de verse la película está chica está muy muy padre otra vez con esta idea de vamos a defender que tenemos voz y que por mucho tiempo se nos ha tratado de como de de dejar por debajo de silenciar o sea al final que si seguían comprando sus discos incluso para quebrarlo ya los habían comprado entonces al final es esto vean están muy interesantes muy muy chidas sus canciones yo tú dices yo recomiendo una canción de Piso 21 Piso 21 ¿Piso 21? Ok ok ¿cómo se llama? no sé está muy bueno a la que siempre repites Piso 21 si a la que siempre repites escúchala está muy interesante pero bueno muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros Luis la verdad es un gusto haber escuchado tus opiniones respecto a lo que estás estudiando respecto a lo que estaba pasando con la política un poco de lo que ha pasado con la política tu historia cuando estuviste esperando en el partido político en la campaña política en la campaña política en la campaña política nos estamos viendo muchas gracias por habernos visto algo que quieras mencionar antes de irnos agradecerle a Luis por que haya asistido creo que fue bueno si abre bastante así como los ojos de ver cómo está la política son temas que igual son de interés como o sea no habremos que entre temas tan así yo creo que es interesante saber la experiencia que hay dentro de eso pero también desde lo que se estudia de ellos entonces agradecerte por haber asistido aquí por haber venido y no por haber estado también una vez más digo que aquí en este podcast muchas gracias amigo igual entonces nos estamos despidiendo de este podcast una vez más ya no llegamos al capítulo 50 muchas gracias a las personas de las cuales nos están enviando videos y nos estamos viendo muchas gracias y ahora un poquito domingo